Se lleva a cabo en Barranca Bermeja la 16ª Jornada de Recolección de Residuos Post-Consumo Santander, una iniciativa con el fin de darle una disposición especial a todos aquellos elementos que lo requieren y no pueden ser arrojados a los rellenos sanitarios. Este 9 y 10 de noviembre los invitamos a la 16ª Jornada de Recolección de Residuos Post-Consumo, jornada que se realiza en el CPC de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta jornada es una jornada de recolección a nivel departamental, la cual organiza la Corporación Autónoma de Santander, la Secretaría de Medio Ambiente y apoya la Corporación de Recicladores Coremac. Esta tiene como propósito la recolección de residuos poligrosos que se tienen en sus hogares como baterías, objetos, partes de electrodomésticos y los cuales hay que traerlos para posteriormente hacerles un manejo adecuado y seguro. Con esta jornada de recolección se busca contribuir con el medio ambiente. Si usted tiene alguno de estos elementos para desechar, lo puede llevar hasta la plazoleta del Centro Popular Comercial. En esta jornada estamos recibiendo residuos de aparatos electrónicos eléctricos como impresoras, teclados, monitores. También estamos recibiendo aceites vegetales usados, pilas, la AA, AAA, pilas de celulares, pilas de computadores. Estamos recibiendo envases y empaques insecticidas y también medicamentos de veterinario y medicamentos de uso veterinario y de uso doméstico. Los esperamos a la gran jornada. La importancia de esta jornada es porque estos residuos son especiales y no se deben disponer en cualquier lugar. No pueden ir al relleno sanitario. Por eso estamos haciendo estas jornadas costas uno para darle una adecuada disposición final de estos residuos, así contribuir al medio ambiente. Esta jornada se estará realizando hasta el día jueves 10 de noviembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde.